No quiero estar ni un minuto más Deshojando una verdad que nos mira a la cara De cerca y no se larga No quiero ser el que sabe más Ni el que nunca falla Detesto ser el que va detrás Y te levantar, disimular, beberte el mar Que es solo una amiguita Que no me da la gana Que solo si te invitan Mañana que hoy estoy fatal Que a ti nadie te grita Que lo hago porque corre Tu sangre por mi tripa Y yo curo más Que todo lo que puedas respirar Vamos a frenar Confía, brother, sigue mi compás Tú puedes todo y más Cambiar el mundo Hablar de más Enredar un poco Controlar cada baldosa Del baño del siroco Salir cada noche a matar Hacer un par de rotos Amanecer charlando Con cara de locos Hoy me he quedado Pillao al verte Me parece solo Pero eres el más grande Eres un terremoto Yo curo más Que todo lo que puedas respirar Vamos a frenar Confía, brother, sigue mi compás Tú puedes Y más Y más ¡Yo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!